Bueno, salen 10 centros a Barón. Ay, no, te digo que tengo una excitación. No puedo esperar el día que debute Jimena Barón. Te digo, no, 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 estoy como loco. No, 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 te juro que ya no dormí. Digo, ay, ¿cuándo será el día que debute Jimena Barón? Que la quiero ver. Tengo una gana. ¿Qué te pasó en la cabeza a vos? Ah, pensé que me ibas a preguntar algo. No, no, me preocupa tu cabellera. Mirá que yo sé, mirá que la mía... Hola, chicos. No, la mía yo sé que es caótica. Makeup, ¿dónde está el makeup? Por favor, makeup, ¿dónde está? No, pero yo te digo algo, Tommy se desordena un poco. Es el look de él, porque es así como un... Es mi personalidad. Es mi personalidad, es como así como un... Uno tiene que siempre transmitir lo que es por dentro o por afuera. Yo soy joven, no necesito estar... O sea, un cabo. ...todo prolijo. Ay, qué chocada. Minus mal que volviste hoy vos, Nurian, porque no sabés cómo me ha tratado ayer. Me ha maltratado. ¿Te das cuenta de cómo yo me adapto a la juventud? Claro. Bueno, es que nosotros somos pares casi, ¿entendés? Nosotros somos pares, no hablemos con el abuelo, tal. Sí, yo me puse la camisa. ¡Ah, venía de la camisa de cojo! Bueno, pero si no, con el abuelo Tato dejémoslo, viste, hay que seguir el tren al abuelo Tato. Bueno, vamos a hablar de bailando, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay muchas novedades. Muchas, chicos, así que por favor estén atentos. A ver, tú no. No se pierdan la columna de hoy. Bueno, vamos a empezar con Lizzy. Lizzy está afuera por la operada de apendicitis, ¿eh? Sí. Así que obviamente después de la operación va a tener que hacer unos días de recuperación. Pero es rápido, o sea, lo que pasa es que no debe poder bailar enseguida. Exactamente. No va a poder bailar enseguida, así que Jimena Barón la va a reemplazar unos dos o tres ritmos y es que obviamente la gente la elige, ¿no? Para que siga adelante. Eso por un lado. Pero Lizzy está... Ya había estado, ¿no? Perdón. Sí, había estado y se fue caliente hablando mal del bailando y que no había tenido una muy buena experiencia dentro del certamen de Marcelo Tinelli. Así que tremendo, digo, porque ahora volvés. Claro, porque como no tiene trabajo, tiene que mantener a Morrison. Bueno, ahora parece que vuelve. Pero bueno, eso por un lado. Pero ¿baila bastante bien o no? Sí, baila bien. Yo qué sé. Esa es ella, ¿no? Cuando hizo la cuadanza. Claro, exactamente. Ahí está, mirá. Este creo que fue el ritmo en que la eliminaron. Bueno, uno de estos ritmos la eliminaron hace dos años. ¡Eh! ¿Qué hizo ahí? Se tiró como una pelopita. Sí, me parece que ahora está en mejor estado físico. ¿Sí? Bueno, no sé. Después de tener el hijo. Está más flaca, quiero decir, me parece. Me da la sensación. Estamos maduras, viste que una mujer madura y se pone más linda. Es así, dicen, ¿no? Nos pasa eso, sí. Claro, tal cual. Bueno, vas hablando más, después no se entiende y me matan. Bueno, vamos a hablar también de Lizzie Tagliani. Está en el teatro, chicos. Está haciendo Casa Fantasma también. ¿Quién? Lizzie Tagliani. Casa Fantasma. Claro, que es la obra éxito de Ideas del Sur que la rompió en Carlos Paz, ahora la está acá en Calle Corrientes y que hasta agosto va a estar en cartelera. Pero claro, Lizzie no puede tampoco hacer. ¿Quién la reemplaza? A ver, tiene nombre. ¿Por qué tú estás fuera de la rutina? ¿Quién? A ver. Bueno, si vos pensás en Lizzie Tagliani, ¿cuál sería como el reemplazo así que vos decís? Florencia de la B. Bueno, listo, ya está. El remate, chicos, ya está. Gracias por todo. Muy bien. Gracias. Mirá, es un taparán. Pero es genial porque resulta que Tato no entiende nada. Resulta que Tato no entiende nada de espectáculos. Tampoco que hay 200 travestis en Argentina. Bueno, igual no lo digas así. Yo no hablaba por la condición. Yo hablaba por el estilo humorístico que tiene. Qué delicado. Ah, por el humor. ¿Por qué tiene que ver eso? Ay, no, no, chicos, sácame al abuelo. Al abuelo, por favor. Pará, yo te voy a decir algo que es sorprendente realmente. Tato no sabe quién es quién del mundo de las parámetros, qué sé yo, pero le tiraste un enigmático y te dice la retrasada. Ahí, fumá. No, lo que seguramente... No, es que no sé, que mentira, me dicen que no sé y mirá como... No te sabe eso, pero te sabe arruinar los remates, te lo sabe. No, bueno, muy bien, Tatito. Me gusta porque esto es como una escuela también, malo. Sí. Mirá como Tato va aprendiendo. ¿Viste? Y el otro día, ¿sabés qué habló en la catástrofe de nosotros? ¿Qué dijiste? Claro, el martes habló el negro Álvaro y hacía todo ese escándalo. Sí, sí, lo dediqué a nosotros. Ahora, digo yo que estoy muy informado. ¿No había pica entre Florencia de la B y Liz Italiani? Eso, voy a meter... ¿Eso se lo dijeron por la cucaracha o realmente vano por las dudas? Porque yo me estaría asustando. No, no, sí, me lo dijeron por la cucaracha. Muy bien, bueno. ¿Es verdad o no? Es verdad, es verdad. Había pico, obviamente, porque, a ver, hablando en serio, son como las dos travestis del mundo del espectáculo y hay un poquito de celos entre una y otra, ¿no? Liz Italiani viene como a ocupar el rol de Flor de la B, que en un momento ocupaba a Flor de la B. ¿Por qué Flor de la B? Cuando sé que empezó así como, bueno, siendo travesti, pero con el humor, con la especie de burlarse de sí misma, ahora Flor por ahí adoptó otro perfil, ¿no? Porque obviamente está más focalizada en los hijos y en la familia. Y Liz Italiani estaría como ocupando ese rol que ocupaba en un principio Florencia de la B. Pero bueno, muy bien, Tato Young. Le mandamos un cariño desde acá a Zulma Lovato. También. Gran olvidada por el mundo del espectáculo. También, también. Podría haber sido tentada también, Zulma, ¿por qué no? Escuchame una cosa, pero te pregunto algo, igual. Yo ni fui. La producción. Sí. Qué mala que sí. ¿Por qué? No, no la nuestra. Estoy hablando de la obra de Lizzy, la de Casa Fantasma. ¿Por qué? Pero ¿por qué le ponen? De verdad. No, no. Está muy bien. Mirá, la producción de este programa, cuando yo me fui de licencia a París. Por maternidad. Me dijeron, ¿quién te gustaría que esté? Podés estar dando la teta, toda fastidiosa, que dormís poco, enamorás de tu bebé, pero cansada. Sí. No sea cosa que la que mires en tu reemplazo te moleste, te hice algo. No, no. ¿Quién te gustaría? Porque es una buena producción la de este programa. La producción de teatro de la obra de Casa Fantasma le dijeron, ¿quién le molesta a Lizzy? Florencia Naveto, más Florencia Naveto. Mirá, Nuria, hoy estás bastante malista, te digo. Pero no es así. No, estás bastante. No, yo valoro a los compañeros que tengo. Estás aprendiendo de tu compañero, me parece. No, yo valoro a los compañeros que tengo, que me dijeron quién querés que esté. Valoro a las autoridades de este programa. No, te estás contagiando mucho de la catarsis de Tatoyán. Me parece que como que te estoy faltando un poco el respeto. Me está faltando el respeto a mí y a todo el mundo el espectáculo. Me parece. ¿Por qué? Y porque estás como dudando de la información que yo estoy dando. No, yo no dudo. Yo qué dije, yo qué dije. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo dije, no lo dije. Ah, lo voy a decir ahora. Bueno, entonces escuchá lo que voy a decir. Decido, ¿qué? Lizzy Tagliani también eligió un poco a... Ah, eso no lo dijiste. Ahora te lo digo. Vos dijiste que estaban medio enemistadas. Sí, ahora... Yo dije, qué jodido. Qué jodido que son estos de Ideal Sur, que no le gustan. Claro. No, no, a ver, cuando obviamente la decisión final la tenía la producción, pero Lizzy Tagliani desde el hospital, como que dio un aval obviamente para que Flor de la B también la reprase. Desde el hospital. Sí, claro. Le cambió a Lizzy, va a Florencia de la B, estás de acuerdo, ¿no? A la camisa. Atada, creo que es una boca, que está atada. Drogada, toda drogada, sí, le preguntaron, ¿querés que sea o no? Digo, para ver, si vos estás drogada, ¿no? Digo, de medicamentos, ¿por qué estás así? Digo, no podés estar acostada bien, no. No, desde el hospital es una cosa dramática. ¿Por qué? Se lo preguntan, se lo preguntan con una, como así, con una inyección a punto de pincharlo. ¿Pero qué es eso? No, güey, es una amenaza. ¿Qué dice usted? Bueno, listo, dale, ya está. Sale Lizzy y entra a Flor de la B. Bueno, ahí tenemos, novedades de Bailando, pero vamos a seguir al mundo del Bailando por un sueño. ¿Turco? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, igual. Vamos a hablar del turco. Al Ikemal, el amigo de Tatoyang y de Paula Torres, que le encanta, que lo ama Paula Torres a Al Ikemal. ¿Por qué? Porque se quedó recaliente el otro día. ¿Por qué? Y el otro día bailó clásico, ¿se acuerdan? Bailó clásico, le fue muy mal el curado, la verdad que las peores devoluciones que tuvo en la vida fueron justamente para el turco Al Ikemal. Y Al Ikemal recaliente. ¿Qué hizo? Que se va del país. Bueno, escuchame. Bien, estamos, por fin. El turco no puede estar caliente con nada que le pase a la Argentina, porque la Argentina ha sido muy generosa con el señor turco. Y él también con nosotros, el vino. Después de las medidas que mostró, después de haber robado cámara en cuanto al lugar pudo, después de haber ido a votar, a compañías a votar a la traductora solamente para que alguien le saque una foto. La verdad es que el turco Al Ikemal tiene que estar más que agradecido a su público argentino. No, me parece que me está faltando de vuelta el respeto. Otra vez. Es sensible. El problema con el regreso de Al Ikemal a Turquía es que allá no va a tener trabajo. ¿Cómo que no? El tipo es rexitoso allá. ¿Qué va a ser rexitoso? Ay, pero hizo las mejores novelas. En Francia la rompe también, hace teatro en Francia porque habla francés también, o como se diga. Hace francés. Así, tal cual. Es rexitoso y está recaliente por las devoluciones que le dieron, porque él se esmera, se esfuerza, ensaya mucho, tiene todas las semanas, dos semanas, tienen para ensayar cada ritmo. Eso es un queso, eso es un queso. Bueno, pero por eso, está recaliente por la manera en que se lo dijeron, yo qué sé. Entonces, bueno, ayer hizo un tuit directamente, publicó un tuit en donde estuvo... Ah, chicos, enfurecidísimo. ¿Quieren compartirlo? Ay, a ver, a ver. No, por favor, veamos. Para él, leílo de la traductora. Ahí está, leílo como la traductora vos. Por primera vez... No, no, le van a decir los traductores, ¿no? Me gustaría ser eliminados inmediatamente después de la votación del jurado. Después de la votación. Tanto esfuerzo para tanto desprecio. ¿No te dijo? ¿Te nombró tanto? No, gracias. Mirá, yo te digo, igual la traductora habla en castellano bien, ¿eh? No habla como vos, pero todo bien. La traductora habla bien. ¿Viste que los traductores tienen que hacer como una cosa sin medio? Es argentina la traductora. No, pero está bien, le pone, le pone, sí, le pone un tono... Es una argentina extranjerizada. Bueno, pero la cuestión está recaliente. No creo que se vaya, obviamente, porque acá le pagan muy bien. Es la figura de Bailando por el Señor que más cobra. Pero bueno, está recaliente, chicos, está recaliente. y lo bueno es que puede hablar en turco y nadie lo entiende, claro, tal cual igual me llamó la atención ayer, porque ayer estuvieron todos en este sello, excepto el turco los tuvo la traductora la coach, la bailarina, ¿qué hace Aliquemal acá en la Argentina cuando no tiene a la traductora cerca? digo, ¿cómo se comunica? no, hablando en serio, habla en cafésano el turco, ¿sabés qué? habla más de cafésano que vos ¿cómo era la del turco que habías dicho el humo en el turco? como turco en la neblina, muy bien está perdido como turco en la neblina ahí está, muy bien, así que bueno, veremos qué pasa con Aliquemal que está recaliente, pero por ahora no se va muy amable de tu parte ya está, Tommy quedate por acá me voy como turco en la neblina ¿y la señora qué dice? ¿a dónde vamos ahora? ¿a la pausa? ¿a la pausa? ¿a la pausa? no, no no nos vamos a la pausa ¿a dónde nos vamos? ¿a dónde nos vamos? ¿quieren saber vamos a Córdoba? los cordobeses, qué ingeniosos que son ¿para vender autos? sí sí, escuchen, en este caso es muy divertido y un cordobés que claro, tenía un auto viejo no sabía cómo venderlo y se las inscribió bastante bien ¿eh? a ver mírenlo no sabía qué no sabía qué no sabía cómo vender